Cuando conectamos nuestros dispositivos de audio a nuestro ordenador, ya sea en una interfaz de audio o sea un micrófono USB, podemos configurar una Audacity en sus preferencias. Vamos a Audacity, Preferencias y en el apartado de dispositivos podemos configurar las entradas y las salidas de nuestro sonido. En cuanto a las entradas, que es grabación, podríamos elegir si hay distintos dispositivos conectados con qué dispositivo queremos que grabe Audacity y con cuántos canales. Estos pueden ser mono o estéreo. Y en el apartado de reproducción, por donde queremos que se reproduzca nuestro sonido. En este caso yo tengo seleccionada la salida integrada. Aceptamos y aquí en la ventana principal de Audacity puedo monitorizar cómo están entrando los niveles y también puedo configurar los dispositivos en este proyecto en particular. Aquí seleccionaría la entrada, aquí con cuántos canales voy a grabar y aquí la salida por donde pienso reproducirla. Esta parte de aquí arriba son los búmetros, tanto los de reproducción como los de grabación. Si quiero monitorizar mi entrada, pincharía aquí y empezaría a monitorizar cómo está grabando actualmente mi micrófono interno. Ese es el nivel con el cual está entrando mi volumen. En la parte de la derecha tenemos un regulador que está ahora puesto a 0,75 pero que si yo lo bajo veréis que mi nivel de ganancia disminuye y por lo tanto ahora mi entrada, mi monitorización está entrando sobre los 30, 27, 21 decibelios. En cambio, si yo subo la ganancia lo que hago es darle más potencia de amplificación a mi micrófono y lo que hace es que empiezo a rozar entre los menos 12, menos 9, que es una potencia mucho más aceptable para grabar. También tengo un regulador a la derecha que lo que hace es que controla el nivel de reproducción del volumen.